FM 89.1 Radio Universidad 27 minutos de las 12 del mediodía ya está del otro lado mi compañera a la que obviamente no le voy a decir feliz día pero le voy a decir feliz lucha por supuesto Mari Braga del otro lado, ¿cómo estás Mari? ¿Cómo estás Cami? Un abrazo y bueno que sea un día de lucha y ojalá que la lucha en algún momento se termine o aminore o no sea por temas tan graves como la vida y la muerte porque la lucha va mucho más allá de la violencia física y de los femicidios que por supuesto son tan graves y tantos que preocupan y mucho, pero después están los otros tipos de violencia sobre todo la violencia simbólica que es de lo que vamos a hablar ahora de las mujeres en los medios de comunicación Sí, por supuesto y también el rol que viene que ocupan ahora y también el que ocupaban hasta hace un tiempo que vamos a decir que hubo como un avance también respecto a eso la lucha también generó más espacios en donde las mujeres pueden estar más presentes en los medios de comunicación pero también sostengo que falta Falta un montón, que a mí falta un montón y a veces ahí hubo como una lavada de cara pero cuando vas a analizar un poquito el fondo la verdad que el cambio fue muy chiquito hay más cuestiones que se hacen porque bueno, vamos a cuidarnos con esto vamos a tener que poner una mujer acá porque si no queda mal a veces va más allá de una cuestión de fondo como tendría que ser las mujeres en los medios tienen los mismos problemas que tienen las mujeres en todos los otros ámbitos laborales los techos de cristal las paredes de cristal es decir, llega un punto en el que no podés seguir creciendo hay temas de los que no podés salir por eso se habla de paredes también como estamos encasilladas en el espectáculo hay muy pocas mujeres hablando de economía de política están lo que se llama suelos de barro también o sea, más allá de esas cuestiones que tienen que ver con todos los ámbitos laborales hay un problema de cantidad las mujeres que están al frente que ponen sus voces son muchas menos que los hombres pero muchas, muchas en el 2019 una campaña que fue muy interesante y creo que ahí se armó como el alboroto de qué es lo que pasaba en los medios de comunicación que no sé si te acordás después de la campaña faltamos en los medios sí, me acuerdo y ahí hubo un recuento un recuento eran 70-30 70 de hombres 30 de mujeres hubo en estos días yo leía el fin de semana un relevamiento de la Defensoría del Público acá en la Argentina y hay un 65-35 o sea, no cambiaron mucho las cosas y más allá de cuántas mujeres son las que hablan tenemos que ver quiénes son las mujeres que hablan qué cuerpos son los que parecen que solamente están autorizados a estar adelante de la pantalla qué edades tienen qué colores de piel después también quiénes construyen las noticias que esas mujeres están contando quiénes están detrás de las cámaras enfocando determinadas partes de la mujer quiénes están en las consolas de operación poniendo un chiste cuando una mujer está hablando y está hablando de algo serio entonces el tema va mucho más allá de cuántas sino de cuántas y cómo hay que preguntarse para eso hay un proyecto de ley muy bueno porque es la ley de equidad de género en los medios de comunicación es una ley muy feminista porque va más allá mucho más allá de la paridad se llama ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación tiene media sanción ya el año pasado se aprobó en el Senado Nacional habrá sido en noviembre más o menos yo esperaba que en diciembre se repita el resultado en la Cámara de Diputados y Diputadas pero no pasó no pasó y la verdad es que me parece que es fundamental porque es una ley que promueve realmente la equidad tanto en lo público como en los medios privados también o sin fines de lucro y fue producto de esa campaña que yo te decía faltamos en los medios fue impulsada por comunicadoras feministas que sí empezaron hablando de paridad yo estuve los debates se hicieron todos por Zoom virtualmente el año pasado y fue muy bueno que se hayan hecho virtualmente más allá de la desgracia de la pandemia porque tuvo un carácter federal y esto que empezó como una discusión de una ley de paridad terminó siendo una ley de equidad no de dejar de mirar solamente el número ni hablar de los espacios de poder las direcciones de empresas de los medios la ocupan en un 80% varones también dirigen los sindicatos del sector un 70% de la conducción sindical en materia de comunicación son hombres pero tenés por otro lado que un 64% de mujeres estudian carreras de comunicación y afines o sea ¿qué nos pasa? ¿no? ¿por qué somos tantas en la universidad en las escuelas de periodismo y después cómo se revierte la torta cuando entramos en el mercado de trabajo ¿no? entonces en esas charlas que estuve participando desde la primera la primera fue en junio del año pasado ahí faltó que la pregunta de cuántas somos no alcanza ¿no? hay que revisar quiénes son las mujeres que están dando las noticias porque nos encontramos con mujeres estereotipadas jóvenes blancas en muchos casos cercanas al poder a los hombres de poder ¿no? y cuando revisamos dónde están esas mujeres notamos que no están en los directorios notamos que en los medios gráficos por ejemplo no tienen permisos para firmar sus notas faltan editoras faltan mujeres detrás de las cámaras mujeres en el área técnica ¿no? y además ¿qué mujeres? ¿qué mujeres? ¿qué quiénes son? si se reflejan las disidencias las mujeres lesbianas hay mujeres negras hay mujeres indígenas hay personas trans entonces esta discusión por esta ley había sido una discusión convocada por la diputada Mónica Macha básicamente ¿no? ahí se empezó a notar que va mucho más del cupo del cuantas ¿no? y que realmente tiene que ser una ley que hable sobre equidad ¿no? ya había un texto ya había un texto que había entrado en la Cámara de Senadores y Senadoras hace algunos días unos días antes de ese 8 de junio 8 de junio creo que había sido el primer encuentro pero no contemplaba todas estas cuestiones sin embargo iba a ir a buen puerto ¿no? esta ley de paridad y nada se corrió y se empezó a trabajar en esta ley de equidad en representación de géneros que se hizo desde una perspectiva de diversidad sexual ¿no? entendiéndola como una igualdad real de derechos de oportunidades de trato de las personas sin importar el género la identidad de género la orientación sexual o su expresión ¿no? me parece fundamental fundamental que esta ley obligue a los medios de comunicación tanto públicos como privados a incorporar esta equidad ¿no? en el caso de los medios públicos va a ser obligatoria de movida en los casos de los privados va a haber un tiempo para un régimen de promoción yo digo va a haber y en el caso de que salga esta ley ¿no? es lo que la ley dice y lo que la ley pide y además bueno el tema de la capacitación en género capacitación e inclusión laboral con perspectiva de género apoyo yo también a la distribución de las tareas de cuidado para que las mujeres puedan quienes desean maternar también puedan desempeñarse en sus tareas profesionales ¿no? o sea es mucho más amplia y me parece que es por ese lado ahora hay otra pregunta que nos hacemos cuando hay mujeres en los medios ¿estas mujeres que están en los medios tienen perspectiva de género? esta es otra gran pregunta porque a ver podemos llenar los medios de mujeres vos conocés yo conozco todas conocemos mujeres que no tienen perspectiva de género ¿no? y ahí vendría otra cuestión pero a ver no podés poner un cupo y decir bueno tienen que ser feministas pero sí con la capacitación es por lo menos dar voz es una reparación histórica siento yo es darle voz a todas las mujeres que como así como no eran feministas todas las mujeres que accedieron al voto en el 47 ¿no? pero bueno el hecho de que la mujer pueda votar era un logro y es un camino a y yo creo que acá pasa lo mismo ¿no? poner mujeres en los medios no garantiza la perspectiva de género tiene que ser algo completo un trabajo completo como esto que prevé la ley y no estamos hablando solamente de mujeres en los medios en periodismo ¿no? pensar lo que pasa también en las publicidades en la ficción ¿no? que esto ya estuvimos hablando hace algunas semanas nada más cuando hablamos de las superheroínas que es lo que pasa con las mujeres en las pantallas ¿no? sí Marí no perdón te estaba escuchando pensé que estabas siguiendo hablando sí 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 yo me callé para ver si estabas ahí no sigo acá sigo yo estoy escuchándote atentamente bien bueno esta es la cuestión ¿no? hay un montón de respuestas que tenemos esta ley vendría a a solucionar un montón de cosas y después falta otra que tiene que ver por supuesto con la con la educación de la de la ciudadanía como como público ¿no? dónde está el ojo de la gente cada vez que hay una mujer en la pantalla dónde está el oído cada vez que hay una voz femenina ¿no? ¿por qué se elicia a las mujeres? yo recuerdo sé que sigue pasando pero cuando yo recién empecé a trabajar en medios quien elegía a la compañera era el hombre y sobre todo para la tele que quedara bien como si fuera un adorno ¿viste? como a ver la escenografía bueno una planta un farol una mujer que no sea más alta que sea joven que sea bonita hegemónicamente bonita que no tenga la piel muy oscura que no pese demasiado estas cosas fueron cambiando pero no tanto basta con hacer zapping y te das cuenta ¿no? sí, sí por supuesto en eso estamos de acuerdo por eso te digo hay muchas cosas que todavía nada falta muchísimo avanzar y en esto que vos decías hace un rato de la capacitación en género es fundamental ¿no? hoy en día en el tema de las redacciones en el tema de los graphs a veces por buscar más clickbait así se llama en internet titulan de maneras incorrectas un montón de cosas ¿no? de manera amarillista cuestiones de género y eso también de alguna manera es retroceder entonces digo es apuntar también a medios de comunicación que sepan tratar con perspectiva de género estos temas y que y con responsabilidad ¿no? también apuntando a mejorarnos como sociedad y dejar de mirar también todo el rédito económico que a veces les terminan dando estos shows mediáticos con las mujeres sí pero los medios privados no lo van a hacer por propia voluntad ¿no? sacando que tengan como los hay hay muchos medios que tienen sus hay algunos roles de control de estas cuestiones ¿no? de revisión de género que debería existir en todos los medios de comunicación ¿no? pero está bueno lo que vos decís porque yo me refería al rol de la mujer comunicando pero también están los temas que tienen que ver con el género y que se abordan ¿no? los femicidios los casos de abuso de violación ¿cómo se revictimiza una y otra vez a las víctimas exponiendo su cara contando su vida y los victimarios pasan desapercibidos ¿no? conocemos a todos los femicidios a las víctimas con nombre apellido edad y cómo se vestían y de los victimarios no recordamos nada de hecho en el caso de Nair Galarza nadie recuerda el nombre de la víctima en ese caso pero sí de ella que fue la victimaria ¿cómo se revierte cuando es una mujer la que comete un crimen ¿no? más allá de la sentencia ejemplar en tiempo y forma que tuvo ¿no? el abordaje que se hizo sobre ese caso creo que es uno de los más emblemáticos ¿no? para visibilizar la diferencia en el tratamiento de una noticia cuando el victimario es un varón y cuando es una mujer ¿no? entonces sí y hay mujeres que han hecho un mal uso de los medios de comunicación dando estas noticias por eso digo que tener mujeres al frente no nos garantiza la equidad en la información pero es una primera parte ¿no? y la educación la educación va de la mala la educación desde siempre ¿no? desde siempre ¿no? desde la escuela desde la ESI eso ya haría mucho más fácil que lleguen a la universidad y a los lugares de trabajo con otra perspectiva pero no podemos esperar que las niñas que hoy están ingresando al jardín hablen en los medios de comunicación para que esto se solucione ¿no? sí por supuesto pero bueno queda todavía mucho respecto a eso pero bueno nosotras desde nuestro desde nuestro lado tratamos de hacer lo que podemos para achicar un poquito esa brecha ¿no? que se genera y por lo menos en los medios de comunicación sí y ni hablar bueno de las brechas salariales también ¿no? muchas veces hay bueno son dos conductores te dicen un conductor y una conductor no hay co-conducción para que la mujer no quede mal que es la co ¿viste? la copiloto la acompañante y después te das cuenta que el hombre gana más o menos el doble entonces ¿de qué igualdad estamos hablando si sigo estando acá de adorno ¿no? por eso digo el tema es muy muy tiene muchas muchísimas aristas y la ley de equidad de género en los medios de comunicación solucionaría mucho estos aspectos por supuesto si luego hay un control ¿no? que no sea nada más que como pasa con todas las leyes tenemos que estar ahí corriendo atrás vigilando a ver si se cumplen como pasó con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo ¿no? que siguen ahí los colectivos fijándose qué es lo que pasa en los hospitales qué es lo que pasa en los centros de atención bueno si tenemos la suerte de que Argentina se transforme en el primer país en el mundo en tener una ley de este tipo vamos a tener que andar atrás ahí de los canales de televisión para ver qué es lo que pasa que sea ley ¿no? que sea ley otra vez decimos eso que sea ley por supuesto gracias Marí por favor gracias a vos y un abrazo ahí a todas las mujeres de Radio Universidad te mando un abrazo grande ahí estábamos hablando con Marí Braga entonces que nos estaba contando un poquito ¿no? sobre esto del día especial el día de hoy ¿no? el 8M el día del paro de mujeres ¿no? y qué sucede con la mujer en los medios de comunicación qué sucede con la mujer en cuanto a la presencia ¿no? en los medios de comunicación en los puestos de poder también importante y qué pasa también con los tratamientos que se le dan desde los medios de comunicación a los temas vinculados a todo lo que es género ¿sí? cuando hablamos de femicidios cuando hablamos de violencias bueno qué pasa con los medios en qué lugar estamos hoy y cuánto nos falta todavía avanzar respecto a eso ahí estamos entonces con nuestra compañera para poder escucharnos en internet pueden entrar en el www.fm891.com.ar allí salimos en vivo también a través de internet y ahora a los 43 minutos seguimos escuchando música desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca la antigua ur de internet